hola buenos días bienvenidos al ciclo 2020 2021 del colegio alma de méxico ahora en esta modalidad virtual este en esta ocasión vamos a empezar un curso de una manera muy diferente a años pasados debido a lo que es la pandemia un un hecho que se va a volver histórico y del cual somos partícipes y en esta ocasión les voy a dar computación y ya nos conocemos la mayoría y posiblemente haya compañeros nuevos que se estén integrando con nosotros a esta modalidad en lo que ahora se le conoce la nueva normalidad si les voy a dar lo que es quinto grado de primaria y ahora se había conocido en cuarto trabajamos muy bien lo que fue el año pasado y en esta ocasión y este ciclo nuevo no va a ser la excepción vamos a seguir trabajando y aprovechando las tecnologías para trabajar bien a lo que es a la distancia para esto les voy a comentar y les voy a cómo vamos a trabajar cuáles son los rasgos que voy a evaluar y en qué van a consistir esos rasgos muy bien en los rasgos tengo lo manejo lo que es la puntualidad la práctica las tareas la evaluación y la puntualidad cómo vamos a entender lo que es la puntualidad en este caso es cuando ustedes se levanten por las mañanas a ver lo que son los vídeos nos van a demostrar en sus actividades y a través de lo que son la realización de lo que son los famosos cuises cómo es que ustedes están al tanto de las clases en esta nueva forma sí ahora lo que son los cuises va a ser una forma de ayudarnos a manejar lo que es la puntualidad para esto los cuises van a tener una vigencia de un día si sólo van a estar vigentes durante el día de esa clase ahora así vamos a manejar lo que es la puntualidad y esto va a valer lo lo que es un 10 por ciento de calificación de lo que es la clase el segundo rubro es la práctica en la práctica va a valer un 30% y recuerden que en esta materia de computación manejamos mucho lo que son las prácticas porque recuerden que la práctica hacia el maestro la práctica y la tarea van casi de la mano porque generalmente en las tareas van implícitas lo que son las prácticas pero también va a haber ocasiones en las que las tareas puedan ser por ejemplo un trabajo de investigación o algún dibujo algún esquema que tengan que hacer que no venga de la práctica que de hecho ya venga implícito lo que viene siendo el trabajo en esa tarea y por último vamos a manejar lo que es la evaluación la evaluación va a ser manejada a través de lo que es la plataforma de zoom y se va a tener él lo que es un periodo de tiempo en el que van a estar trabajando en esa evaluación y posteriormente voy a estar recibiendo lo que son sus respuestas a través de lo que es una actividad de claro que se va a subir previamente ahora todos estos rasgos me equivalen a lo que es el 100% que es lo que equivale al 10 de calificación que la mayoría de ustedes quieren ahora seguimos adelante el método de enseñanza que se ha implementado dentro de lo que es el colegio alma de méxico es a través de lo que se conoce como la plataforma de classroom que es de google y lo estamos manejando en punto con lo que son vídeos de youtube donde se van a poder ver lo que son las clases ahora qué beneficios tiene manejar las clases a través de lo que son vídeos grabados fácil en caso de que los alumnos ustedes no puedan ver los vídeos a tiempo podrán verlos cuando ustedes puedan hacerlo a lo mejor por alguna necesidad no lo pueden hacer en tiempo y forma y sin embargo lo van a poder ver posteriormente ahora otra ventaja que es manejarlo a través de vídeos es que en caso de que por ejemplo computación es una clase muy práctica muchas veces en este tipo de clases podemos ir pausando los vídeos y trabajando junto con lo que es el vídeo ahora una vez que terminemos el vídeo otra ventaja es de que podemos volver a verlo las veces que sean necesarias para disipar lo que son las dudas en algún procedimiento de alguna práctica específica ahora en caso de que siga habiendo dudas otra cosa que se puede hacer es disiparlas a través de lo que es la plataforma de zoom en lo que son citas previas en la y para esto vamos a manejar lo que es la guía que se elaboró es pensando en las necesidades de ustedes y pensando en los conocimientos que deben de tener los alumnos de lo que equivale al quinto grado de a grandes rasgos ahorita les voy a explicar en qué qué tipo de temas vamos a ver en primaria en este grado ahora el año pasado estuvimos viendo lo que fue los hipervínculos en varias modalidades estuvimos viendo ejercicios de excel estuvimos viendo cómo crear lo que son imágenes a través de lo que es powerpoint hoy en este curso vamos a empezar desde el inicio de tal manera que de conceptos básicos y conceptos clave se puedan anticipar y se puedan manejar y los puedan aprender de tal manera que los puedan utilizar como más les convenga un ejemplo es vamos a ver lo que es el tema de los sistemas operativos que es el sistema principal que tienen todas las computadoras instaladas y sobre y donde se instalan los demás en este caso de la mayoría contamos con lo que es el sistema operativo de windows correspondiente a la empresa de marcas y todas las paqueterías que nosotros utilizamos en el día a día en las actividades en este caso por ejemplo office donde viene word excel y powerpoint también vienen siendo de lo que es la misma empresa y posteriormente vamos a ver lo que es el manejo y creación de carpetas para reforzar ese tipo de conocimientos básicos que muchas veces no todos los tienen la mayoría los tiene pero hay hay alumnos que todavía no los tienen y posiblemente alumnos nuevos que estén ingresando con nosotros a lo mejor no tengan estos conocimientos previos por lo tanto vamos a tocar estos temas también vamos también a hacer un repaso de lo que es word lo que es excel vamos a profundizar más en lo que es excel con lo que son las funciones matemáticas y con la diferencia de las funciones y las fórmulas dentro de lo que es el programa de excel vamos a ver también lo que es powerpoint y un un tema importante que vamos a ver que va a ser nuevo para ustedes va a ser lo que es el internet pero la parte innovadora de lo que es el tema de internet aparte de lo que son las búsquedas y el uso y los servicios que manejan lo que es el internet vamos a aprender a elaborar lo que es nuestra propia página web y en este caso es la forma en la que vamos a trabajar recuerden la piedra angular va a ser claro y sobre ella vamos a trabajar sobre ella vamos a encargar las tareas y las vamos a recibir recuerden que ya hemos manejado este sistema y como quiera ahorita estamos estamos haciendo estas actividades en base a que ustedes refuercen y recuerden cómo se maneja lo que es la plataforma de claro recuerden que los vídeos de youtube van a estar dentro de la plataforma de claro y ustedes van a poder ver ahí y lo van y van a tener la facilidad de que lo pueden ver desde una laptop o una computadora de escritorio pues también de hecho desde una tableta o un celular les voy a dejar por cualquier cosa lo que son la forma de contactarme que en este caso es mi teléfono de whats para que me puedan enviar whatsapp para disipar dudas de alguna de alguna forma o pedir algún soporte técnico sobre alguna duda que tenga puesto que no todos manejamos la misma versión del sistema operativo o la misma versión de lo que son las paqueterías que vamos a manejar dentro de lo que es el curso de computación de equipo grado también les dejo mi correo para que también podamos permanecer en contacto les voy a dejar una actividad que va a consistir en lo siguiente quiero que en un documento de word o en una presentación de powerpoint o en una hoja de la libreta de computación les voy a manejar esas tres opciones para que ustedes me escriban qué fue el procedimiento cuál fue la herramienta qué es lo que más recuerdan del curso pasado de computación que les que les haya quedado grabado a lo mejor cómo crear un gif y el por qué y también que me escriban sus a lo mejor qué tema les pareció un poquito más complicado para poder reforzarlo posteriormente dentro de lo que es el mismo curso puesto que todos los conocimientos que estamos abarcando dentro de lo que es la materia de computación de alguna forma siempre se van a estar relacionando por mi parte sería todo y nos estamos viendo en la próxima clase recuerden que la actividad la voy a dejar en la sección de tareas de classroom y ahí mismo voy a estar esperando sus evidencias ya ya les había comentado puede ser un documento de word una presentación electrónica en powerpoint o una fotografía de su libreta y voy a estar recibiendo sus trabajos por ese medio hasta pronto gracias